Estamos con 8 puntos de ventaja Como decía antes Con 9 puntos por jugar El siguiente partido será contra el Borussia Dortmund Y es un partido que nos puede hacer campeones Pues... Pues no se hable más Pues no se hable más Os estoy poniendo aquí La predicción Igual lo queréis Podéis apostar por el ganador de este partido Que nos puede hacer campeones O que nos puede meter en dudas Y que nos la puede liar muchísimo Fuerta de Noruega Tenemos un noruego Todos lo conocéis Es Haaland Pero no Yo creo que la cosa está Como ya dijimos Entre Alemania y Fran Está muy bien el tema Odegaard Sí, bueno El tema Odegaard Y el tema Haaland Pistaría Odegaard para cambiar la posición y tal Pero no ¿Crees que seréis campeones tras el próximo encuentro? No tengo dudas Nos llevaremos el título Bien por qué ganemos Bien por qué el Bayern no gana Que si el Bayern no gana Seremos campeones Podemos ser campeones perdiendo Podemos ser campeones perdiendo ¿Contra quién juega el Bayern? Pero el Bayern ya se ha dejado muchos puntos No creo que se deje mal ¿No? O sí, no lo sé Juega afuera contra el Mainz Mainz que está en la zona baja Mainz que está en la zona baja ¿Y el Everkusen sigue con opciones? El Everkusen sigue con opciones Voy a contraer el Wolfsburg Yo creo que podemos ser campeones Yo creo que sí Voy a confiar en que sí De hecho con un empate Con un empate me pondría 75 puntos 69 el Bayern Con un empate me pondría 9 del Bayern El Bayern podría empatarme a puntos Ahora bien Podría ganarme el Bayern La diferencia de goles aquí Cómo afecta Ese caso Nosotros tenemos una victoria El Bayern creo que tiene otra 2-1 Nosotros 0 Pues no sé cómo acabaría esto No lo sé La diferencia de goles particular Está empatada Y la general la gano yo Un empate Nos hace Virtualmente campeones Virtualmente nos hace campeones Rodrigo Al campo otra vez Joao Félix No sé qué le pasa a Joao Félix Que está llegando cansado siempre Por los entrenamientos Está siempre cansado Está siempre cansado Pues siempre va a ir fuera Todo cariño Pero Lo trabajas buenísima Y también va a entrar Xavi Xavi ¿Por qué no? Pues lo tenemos todo listo Lo tenemos todo listo Para este partido Que nos puede hacer campeones ¿Te das cuenta que tu canal de YouTube cumplió 7 años Este pasado día 20 de enero? Tu primer vídeo público Sí, sí, sí Es mi primer vídeo Yo no tengo ningún vídeo En oculto Sí, sabía que era ahora A principios de enero Sabía que era 24 Sabía que era 24 No el 20 Pues sí No sabía cuántos años eran tampoco 7 años O 2014 Sabía que era 2014 Y pensaba que era 24 No el 20 de enero Pues sí Hace 7 años Mi primer vídeo en YouTube Joder, cómo me ha pasado el tiempo ¿No? Me ves entonces y ves ahora Y no tenía nada que ver Sin contenido Ni yo como persona ¿No? Primer o Creador de contenido Tiene nada que ver Lo que se veía antes Con lo que se puede ver ahora Ha sido mejor el cambio ¿No? Supongo No siempre los cambios son lo mejor Pero En este caso Creo que sí Igual que creo que Aunque ahora Quizá tenga Por ejemplo Ahora mismo tengo menos Menos apoyo en YouTube Que antes Sí Pero yo no creo que el contenido Ahora sea peor que el de antes Creo que el contenido de ahora Es mejor que el de antes Creo que simplemente O han cambiado las preferencias De la gente O no es lo mismo Ver un vídeo Que ver un directo ¿No? Lo pido Eso no No es lo mismo Ojos a jugada Ojos a jugada El balón de ahí Disparada Yo tu papi En cara a nuestro delantero El jugador desahuciado El jugador que Para mí había perdido Puestos Respecto a inicios Yo lo he puesto Titular contra el Dortmund En el partido Que decide la liga Y que ha marcado gol Ha marcado gol Un delantero sin gol Pero que ha aparecido En el momento decisivo Recuerdo un poco La historia de De Luke de Jong De Villa La lenta La pasada Estamos ganando No cero Pues estamos ganando No cero Al Borussia Dortmund Y ahora mismo Es que Es que ahora mismo Tío El empate Como hemos visto antes Uy ese balón Uy ese balón Que empapé Pónselo a Upamecano Pónselo a Upamecano Pero no tan tarde Mbappé tío Mbappé va rápido Tío Antes Tío Dale un segundo antes Ha llegado un segundo antes Si Upamecano Habría sido Igual de solo Yo bueno el pase No se quien ha sido Que ha dado el pase El pase largo a Mbappé Y después Mbappé Ha estado lento Ha estado lento tío Uy eso ha perdido De Haaland Uy eso ha perdido De Haaland Vaya dos errores Vaya dos errores Seguidos tío Primero el de Mbappé Y luego el de Haaland Hemos pasado del 2 a 0 Al 1 Con dos errores bastante graves Uno arriba y otro abajo Tío Y luego el de Mbappé Y luego el de Mbappé Y luego el de Mbappé El tiempo estaba más que cumplido El tiempo estaba más que cumplido Ya os lo digo yo Que se joda Lo que le entra Tío Que se joda El 2 a 1 Ha llegado una vez Con ese error de Haaland Nosotros Hemos tenido 3 clarísimas 2 dentro Y la otra ha sido fuera de juego Bueno y porque ha sacado una Pero bueno Tampoco ha sido tan clara Estamos 2 a 1 Estamos a 45 minutos De ser campeones De la Bundesliga Con el multiverso Con Haaland y Havertz Como pareja de centrales Creedlo si queréis Y si no pues tenéis la prueba En los diferentes directos Que hemos ido haciendo Pero eso es increíble Bueno, bueno, bueno Que jugada Que exhibición Que exhibición Valverde con Mbappé La ha dejada atrás A Upamecano Upamecano Que lleva 2 Que podría haber hecho 3 Y que nos está liderando Increíblemente Hacia la Bundesliga Un Upamecano Que no ha tenido gol En toda la temporada Llega al partido Que decide la Liga A un gran rival Como es el Borussia Dortmund Y decide marcar 2 goles Increíble Upamecano Una estatua hay que hacerle Creo que es falta Creo que no es penalti Pero Muchísima, ¿no? Vale No tan justo La simulación parece más cerca Vale, vale, vale Va a salir a corner El 16 fue lo más épico Y más recordado Pero el 17 y ahora el 21 Es espectacular Tu cambio y tu contenido Y yo creo que sí Yo creo que el contenido Que estamos haciendo ahora Y el contenido que ya hicimos El año pasado Yo creo que es Un contenido dentro De modo carrera Es un contenido top Ya no por cómo juegue Al modo carrera O O por cómo comenten Los vídeos O los directos Creo que es un contenido top En cuanto al contenido En cuanto a lo que estáis viendo En cuanto a que estamos Haciendo una serie En la que estamos cambiando De posición a todos los jugadores Una locura Esto es una locura ¿No? Que esto Sinceramente yo no sé Si lo ha hecho O yo no sé Si alguien ha hecho Una Superliga Con el peor equipo Del juego Enfrentándose A los 91 mejores Equipos No sé si Si mi comentario Es el mejor Si yo como youtuber Soy el mejor En esto de modo carrera Pero el contenido Lo que vemos En los vídeos En las series Pues yo creo que es top Y que es único ¿No? El año pasado Hicimos la liga Andaluza Hicimos en la liga Andaluza Tío Uno de los equipos Andaluces Ahí en una Liga de 10 equipos Creo que era Tenemos la liga La liga vasco-catalana Yo creo que Yo creo que estamos Ahora mismo En un nivel Un nivel top El año pasado El modo carrera Rillens Tío El año pasado Cogimos un equipo De cuarta división inglesa El Salford Grande el Salford Y Y lo que hicimos Fue un modo carrera Con únicamente Rillens Tío La primera temporada Vamos Acocamos muy mal ¿No? Pero a partir de ahí Fuimos ascendiendo divisiones Y acabamos ganando la premia Con ese equipo Con muchos jugadores Desde la primera temporada En cuarta división No sé Que más series Hemos hecho así Top No lo voy a recordar Mejor que yo Te aseguro La Superliga definitiva Hecha con el Con el Leganés En FIFA 19 Más cosas hemos hecho Más cosas top hemos hecho Porque Otra que tenemos que añadir A la lista Es ganar la Bundesliga La primera temporada Del multiverso Somos campeones De la Bundesliga Joder Tienes ganado Y somos campeones A falta de dos jornadas Bueno bueno Es que aquí No permitimos ya Hasta ir sobrados ¿No? Con dos jornadas De antelación Ganamos la Bundesliga Con este once Que era una locura Empezamos la temporada Y vimos que iba a ser Un desastre De hecho defensivamente Somos un desastre No sé cómo hemos sido campeones Con esta defensa Con Haaland Y Con Havertz de centrales Con un pamecano De delantero Que no metía una De chaval Pero que ahí estaba Partiéndose la cara Y Con este desastre De equipo Hemos sido Hemos sido campeones De la Bundesliga Y al final La Champions Es una competición Muy difícil Pero Pero la Bundesliga Lo es más La Bundesliga Las ligas en general En el FIFA Son muy difíciles Porque necesitas Necesitas ser muy regular Y si tienes Un mal equipo Si no es un equipo Que no es regular Te acabas cayendo Pero aquí Yo creo que también Gracias a hacer Todos los partidos De simulación visual Hemos hecho Todos los partidos De la temporada De simulación visual Creo que se ha notado Para poder ser Campeones Ahora A falta de dos jornadas Esto de la simulación visual ¿Lo vamos a repetir Durante toda la serie? Pues quizá No vamos a repetir Esto de la simulación visual Durante toda la serie Sobre todo Porque claro Imaginaos Vamos a ponernos En la situación De que yo solo Lo hubiese hecho Los partidos importantes Como mucho habrían sido 16 partidos 14 partidos Vamos a poner 14 partidos En simulación visual Habríamos tenido Otros 18 En simulación rápida Imaginaos 18 partidos En simulación rápida Con Hannan y Havertz Habría sido un desastre Absolutísimo Por eso Creo que el hecho De la simulación visual Ha sido muy importante Para poder ganar la liga Y después Que Oye Que Que éramos un desastre Que ninguno De estos jugadores Estope en su posición Porque ninguno Estope en su posición Que Cuando la liga Así Tancho Realmente tiene algunas lagunas Camavinga Defensivamente Tiene lagunas Y cuando le da por subir Al ataque Pierde unos balones Que no tienen sentido Alan y Havertz Que os voy a contar Si han sido los peores Teddy Robando bien Distribuyendo bastante mal De flojo Trena de Sandrano Es uno que se ha adaptado muy bien De hecho Trena de Sandrano Prácticamente no necesitaba Adaptación Ha sido De los mejores De la temporada Mbappé En ese En ese Rol de llegador Muy bien La verdad En otras labores Quizá un poco más desaparecido Divis y Valverde Dos jugadores potentes Rápidos Pero que No han aportado apenas gol Y Upamecano Ya habéis visto la definición Bien Ese es el resumen De nuestro hombre Equipo que Daba para lo que daba Y que al final Ha dado para ganar la liga Al final ha dado para ganar la liga Creo que en parte también Porque el Bayern El Bayern ha tenido una temporada lamentable El Bayern ha vuelto a perder El Bayern ha vuelto a perder O sea contra quien Pero ha vuelto a perder Ha perdido contra Mainz El Bayern ha vuelto a perder Tío Pero bueno Ahí nos hemos Ahí nos hemos plantado Hemos aprovechado Que el Bayern No ha hecho una buena temporada Porque no lo ha hecho Y nosotros Pues hemos sido más regulares Hemos tenido ahí nuestras cositas Y poco a poco Pues hemos Demostrado que podíamos ser campeones Y lo hemos sido Nos seguimos además Un cambio de posición más Antes de que acabe La temporada De hecho para que acabe la temporada Quedan todavía dos partidos Que vamos a ver Vamos a ver esos dos partidos Y vamos a aprovechar Ahora sí ya Para tomarnos estos partidos Con toda la calma del mundo Y para que jueguen los jugadores Que no han jugado tanto Vale aquí es donde van a empezar A entrar reservas Suplentes Y tal A tomarlo con calma Que la temporada Está acabada Está acabada Ya estos dos partidos Mira Prefiero ganarlos Pero si se pierden Se pierden Vamos ya sin presión De hecho vamos Sin presión Y sin predicción Vale no voy a poner predicciones No voy a poner predicciones Vale ya esto Relax Tal Puto Y listo Modo carrera Modo carrera Me quedo con el 16 y 17 Modo carrera con Riyans Y FIFA 20 Y los directos ahora en Twitch Del FIFA 21 Eso es con lo que se queda Del 18 y 19 ¿Qué pasa? No te quedas con nada ¿Qué hicimos en el 18 y 19? O sea Del 19 Yo me quedo con la Superliga Definitiva Porque si Si no lo sabéis En FIFA 19 La Superliga Definitiva Con el Leganés Fiché por primera vez A Haaland Yo a Haaland No lo descubrí Cuando empezó a sacársela En el Salburgo No, no, no Yo a Haaland Lo fiché Con el Leganés En la Superliga Definitiva Del Molde Ahí fue la primera vez Que yo fiché a Haaland Y ya después Llevao a el Salburgo Se la sacó Y ahora en el Dortmund ¿Qué os voy a contar? Es uno de los mejores Delanteros del mundo Pero yo a Haaland Lo conocí Y lo descubrí Cuando Lo fiché Con el Leganés Dando en el Molde Con el Dortmund Perdiendo en fase de grupo Tres años seguidos Eso fue duro No, fueron dos años Creo que fueron dos años Y ya el tercero Si pasé Creo De hecho creo que fueron Tres temporadas en el Dortmund Las dos primeras Que hay en fase de grupo Se ganó la Europa League Y la tercera ganó la Champions No me equivoco Ya después me fui a Chelsea Donde La serie más o menos acabó Creo que fue algo así ¿Eh? Yerite Bueno pues a ver Tienen cambios Evidentemente para este partido Perrotaciones Extremas Y lo que sí veo Es que hay algunos jugadores cansados ¿Qué hay que hacer con esos jugadores cansados? No sé muy bien ¿Qué hay que hacer con ellos? Porque Greenwood Está a 83 de forma ¿Cuál sacó a Guamanguituca? Sacó a Bellingham En esas posiciones Está por aquí Florian Bills Está Adeyemi Está Rodrigo Goez Voy a sacar a Adeyemi Y voy a sacar a Rodrigo Oye, Joao Félix No lo estoy poniendo a jugar nunca Pero es que No entiendo este cansancio de Joao Félix Tiene 80 de resistencia No tiene Una resistencia tan baja Para llegar así de cansado Del entrenamiento al partido No sé Arriba Voy a poner a Simons Voy a poner a Otonali Voy a poner a Sandor Otonali Simons lo voy a dejar convocado También voy a dejar convocado A Arcaicedo Voy a dejar convocado a Florian Bills Voy a poner a Joao Félix Bueno, ya veré ahora los cambios que hago Los titulares estos Que son todos los suplentes Menos Joao Félix que está cansado Y a la de Merchegir y en Wood Que están cansados Y listo Para la portería Pues el Val Van de Boer Mira, Lundin para este partido Van de Boer para el siguiente Wolfsburgo Leipzig Vamos con todas las rotaciones Aquí del mundo Y ya está Voy a tomarlo A tomarlo con calma El modo carrera de Madrid De FIFA 19 Fue espectacular De FIFA 19 Fue el de Valerio Vázquez No El de Jordan Michels Puede ser, ¿verdad? Creo que sí Porque el 20 no fue Y el 18 tampoco O el 19 Fue ese modo carrera El de Valerio Vázquez Es que ese Esa temporada Ese modo carrera Con Valerio Vázquez Como suplente De jugador de la cantera Fue espectacular Tuvimos a Mateo Calegari Que era el rey en de Messi Valerio Vázquez Y Jordan Michels Son los que yo Me guardo aquí Y también Joel Roberts El portero Son los que yo Me guardo aquí Porque salieron de la cantera Este año el tema cantera Es muy difícil Este año es muy difícil Es muy difícil FIFA 18 Con lo del mundial Y todos los grupos En modo carrera Eso es una serie Que a mí me gustó mucho Que no tuvo tanto apoyo Pero a mí me gustaba mucho Preparar cosas así, tío Me gustaba mucho Preparar cosas así La verdad Podríamos hacer algo Podríamos hacer algo De De la Eurocopa Si queréis Podríamos hacer algo De la Eurocopa Si queréis No sé si una serie así Pero sí Algo De la Eurocopa Claro de Jesús Que perdió potencial Y se quedó en 90 de media Cierto No había potencial dinámico En ese entonces Y si perdía potencial Pues se iba a la mierda Y la potencial Pues estarían muy buenas Los canteranos Que se volvían bomberos Pero eso pasó también El día de hoy Lo de Volati El bombero Lo de Volati El bombero Es el año pasado ¿No? Pues este FIFA Lo de Volati El bombero Es FIFA 21 No lo sé No lo sé tío El clip ese De Volati el bombero Supongo que sabéis Para lo sigo Lo subí a Twitter No puedo mirar en mi Twitter No he Twitter No he entrenado tanto Como para no contarlo La historia de Volati El bombero Por si alguien no la recuerda A ver Volati por favor Volati 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 A ver Ojo puede que lo estéis escuchando A ver Supongo deberíais escucharlo A ver Voy a poner el audio Vale Paraos la música Paraos la música Para que A ver Voy a quitar también El sonido de aquí del juego Vale En principio ahora No estáis escuchando nada Vale Voy a poneros el audio De Volati el bombero Me encantaría escucharlo A mi también Voy a conectar un momento Unos auriculares Vamos a escuchar el La historia de Volati el bombero Vale Para que no la sepa Os podría poner el clip Pero bueno Aunque lo digáis Va de sobra Vale Vamos a poner la historia De Volati el bombero Marca Vinicius Me alegro Vinicius Bueno Grande Grande Tengo aquí ¿no? Y el otro Volati Pues no sé que pinta Tenía Volati Pero Volati Estos jugadores Que finalizan su contrato Con el Club Desaparece Es como si Estuviesen en el filial Y dicen de repente Oye pues yo me voy a cambiar De profesión Me voy Voy a hacerme Bombero Y se hacen bomberos Vale Entonces estos jugadores Que se van del juvenil De estos los podemos buscar Vamos a buscar a Volati Y vais a ver que no está O al menos Yo cuando he intentado Buscar a un jugador Que al final Había visto contrato Un juvenil de estos No aparece Volati Muy bajo se oye No aparece No hay ningún Volati No hay ningún Volati ¿Vale? Volati ha desaparecido Volati Se ha hecho bombero Volati Espérate Espérate Lo pongo otra vez Lo pongo otra vez de inicio Vale Lo subo Lo subo Lo subo Decidme si está alto Y el otro Volati Pues no sé que pinta tenía Volati Pero Volati Estos jugadores Que finalizan su contrato Con el Con el club Desaparece Por tanto Uy Es como si estuviesen en el filial Y dicen de repente Oye pues yo me voy a cambiar de profesión Me voy Voy a hacerme Bombero Y se hacen bomberos Vale Entonces estos jugadores Que se van del juvenil De estos los podemos buscar Vamos a buscar a Volati Y vais a ver que no está O al menos Yo cuando he intentado usar un jugador Que finaliza contrato Un jugador de estos No aparece Volati No aparece No hay ningún Volati No hay ningún Volati Vale Volati ha desaparecido Volati Se ha hecho bombero Volati ahora Ha dejado el fútbol Como no lo subíamos al primer equipo Ha decidido dejar el fútbol Y ahora Volati es bombero F en comentarios Por Volati el bombero Igual tenía futuro Como futbolista Pero Volati no es futbolista Volati es bombero No ahora en serio Retomando la historia del bombero Tío en serio Ahora que no vente Es que No sé A ver Entiendo que el juvenil Si no lo suba al primer equipo Se quiere ir Vale muy bien Vete Pero vete a otro equipo No desaparezcas del juego Es que desaparecen del juego Se hacen bomberos Se hacen bomberos Bueno Hasta ahí la historia De Volati el bombero ¿Vale? Por si alguien no lo conocía Hay un vídeo Hay un clip de eso En Twitter Por si queréis verlo Pero vamos Que simplemente Soy yo jugando En modo carrera Y No es relevante Lo que hay de fondo En fin Me ha empatado el Wolfburgo En la última jugada del partido Están aficionándose mucho al juego A que me empaten En la última jugada del partido Empieza a tocarme esto Los huevos ¿Vale? Empieza a tocarme seriamente Lo que son los Pero bueno No nos estamos jugando Nada Ahora salva vidas Sí, ¿no? Ahora salva vidas Ahora salva vidas Ahora salva vidas Ahora salva vidas Bueno Empatamos contra el Wolfburgo Es un mal resultado Wolfburgo Wolfburgo ha llegado más Pero es un mal resultado Viendo que Han marcado En la última jugada Bueno No pasó nada Chicos Un partido que ya No nos iba A decir demasiado Vale Sí, Vinicius Que están hablando De la posición Bueno No te preocupes Por la posición Vinicius Porque lleva jugando Toda la temporada Delantero, la verdad Ahora los equipos Son Sergio Ramos Sí, ahora los equipos Son Sergio Ramos Ya se ha repetido Con el Intrag Y ahora con el Wolfburgo Espero que no se repita Contra el Moche Gladbach Joao Félix Llegará bien de forma A ver Párate 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 Quítame el entrenamiento Quítame Quítame el entrenamiento Solo reposo A ver si así Joao Félix Deja de llegar cansado Al partido Y puede jugar Vale Ya lo ponemos aquí Entrenamiento no Ah sí Solo entrenamiento sí Pero Pero que ya da igual Le da Partido hasta aquí Bueno Ese empate Nos deja Nos deja Nos deja 9 puntos del Bayer Antes les acababa más Acaba a 11 Pero bueno Gringwood muy descontento Gringwood tranquilo Hijo Tranquilo A ver A ver Los chicos me han pedido Que hable con usted Bueno sí El club se está dejando ir Bueno esto siempre pasa Cuando hay muchos entrenamientos seguidos Upamecano cállate la boca Porque No se está dejando ir el club Y Hemos ganado la liga Así que deja de traer tonterías No me cuentes historias Upamecano No me cuentes historias Hijo Oye ¿Qué le pasa a Davis? 86 y media Ha subido 86 y media Que está muy bien Pero porque no tiene Ah que está descontento Con los entrenamientos No sé por qué Se descontentó Bueno antes ha jugado Luni Vamos a dejar que Van de Bor Juegue al menos un partido En esta temporada Y ahora Pues parece que está bien Gringwood Parece que está bien Gravenberg Así que van a ser De la partida Los dos También los era Florian Birch Que no ha sido titular antes Tampoco ha sido titular Kaizo Y tampoco ha sido titular Simons Así que Vamos a darle la titularidad A estos tres jugadores ¿Cuánto al resto? Pues Wamanguituka Te toca esperar Te toca esperar Silas Te toca esperar También te toca esperar A Thiago Almada Le toca esperar Oportunidad A Sandro Tonali Te toca esperar A Karim A Teyemi Bueno aunque a Teyemi Podría ser Bueno no Voy a dejar a Rodrigo De titular Rodrigo aquí de interior Llego a Félix que llegue A ver si Llego a Félix Llegando Hace algo más ¿Alguien más para Banquillo O Bellingham? Y con esto Queridos Amigos Queridos suscriptores Podremos despedirnos De la temporada Es el último once de la temporada Con varios reservas